¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, tengo pendiente un vídeo que entre los campeonatos nacionales y la inminencia del Tour de Francia casi no encuentro ni sitio ni momento, pero sobre todo y especialmente en instancias de los que me lo requerís y por hacer fe a la actualidad y por levantar hasta de algo que no cubre todos los días, vamos, que no encuentra fácil precedente en la historia por mucho que se rehúsque. Me estoy refiriendo naturalmente a la figura de Miguel Ángel López de Superman y a la gesta que acaba de rubricar consiguiendo 9 de 10 victorias de etapa en la Vuelta a Colombia. No se trata de darle ni más ni menos mérito, tiene un mérito enorme, es verdad que era un recorrido muy exigente, muy de montaña, es verdad que su gran condición le ha permitido ganar tanto el prólogo como la última etapa contra el crono en la ceja y es verdad que salvo la etapa llana, pues ha conseguido la victoria en todas y cada una de ellas como consecuencia de la manifiesta superioridad que tiene sobre el resto de los corredores. A ver, es verdad también que estamos hablando de un ciclista que tendría que estar y además con honores en el World Tour por categoría, por caché, por clase, por resultados y que no olvidemos que se despidió el año pasado, sin ir más lejos, terminando cuarto en la Vuelta a Ciclista a España por detrás de Enric Mas y de Juan Ayuso, un cuarto puesto que, bueno, más o menos le situaba en esa trayectoria que a lo largo de los últimos ocho años de profesionales ya han permitido alcanzar 25 victorias, puestos de honor, puestos de podio en las grandes vueltas, victorias parciales importantes y un largo etcétera de actuaciones sobre todo brillantes, descoyantes, ¿no? Porque es un corredor rompedor en alta montaña y porque es un ganador, fundamentalmente, ¿no? Esa fue la razón por la que en su momento, en aquella experiencia que salió negativa, lo fichó Movistar, con quien no lo olvidemos, ¿eh? En 2021 consiguió cuatro victorias de etapa, la última en el alto del Gamoneteiro, en Asturias, y que terminó como el Rosario de la Aurora. Ya sabéis cómo terminó, en aquella etapa que iba camino de Moss, en Galicia, y donde decidió bajarse cuando estaba perdiendo su posición de privilegio en el pódium de la clasificación general. No es momento, y me parecería absurdo, además, volver a insistir en las circunstancias que ocurrieron entonces, aunque sí es verdad que de aquellos polvos han venido otros lodos, ¿no? Los lodos de un cierto malestar, los lodos de, no sé si denominarlo, ingratitud. Porque la verdad es que también Movistar le tiene que agradecer tanto más a Miguel Ángel López, a Superman, que lo que Superman le pudiera agradecer a Movistar, ¿no? Pero como aquella historia terminó mal, y como sé que al final siempre se hace bandera de todas estas historias, y que todo el mundo saca a relucir el patriotismo, y Colombia, y la madre patria, y el equipo rival, y el Movistar, etc., pues permitidme que no entre en ese juego, porque creo que el análisis que tenemos que hacer en estos momentos es esa pregunta, ese interrogante que alguien tiene que intentar responder, ¿no? ¿Qué pasa con Superman López? Bueno, la historia se remonta simplemente al final de la temporada pasada, ¿no? Miguel Ángel López no fue expulsado de alguna manera del equipo de la Astana a raíz de haberse abierto un expediente judicial con motivo de determinadas circunstancias, investigaciones, en fin, un caso abierto por la Guardia Civil en la investigación en torno a las sustancias dopantes en las que estaba de una manera o de otra involucrado Miguel Ángel López, ¿no? Que de momento el tema sigue, por un lado, subyúdice, y por otro lado, extrayúdice, a la hora de la verdad. Bueno, se ha producido un retraso considerable tras las huelgas consecutivas que se están produciendo en los letrados de la Administración de Justicia, en los secretarios judiciales en nuestro país, y eso está postergando, incluso más de lo que ya suele ser habitualmente lento, el veredicto final en torno a un caso que está abierto de resultas de unas investigaciones en las que, repito, hoy no se trata de emplear el adjetivo exacto o la tal de moda, en el que está investigado Miguel Ángel López. Si está encausado o no, lo tendrá que decir su señoría, y si hay alguna culpabilidad en el corredor, también lo tendrán que decir los jueces encargados de dictar sentencia. Es verdad que, desde ese punto de vista, alguien dirá, vamos a ver, ¿y por qué no corre mientras no esté acusado? Bueno, pues ese es el gran dilema, ese es el gran interrogante que el ciclismo no acaba de despejar. A ver, me he liado un poco entre una historia por buscar el precedente y la otra, y quería hacer especial mención, como es lógico, de la Vuelta a Colombia, de las victorias logradas por Miguel Ángel López, y de la demostración de que está en un momento de forma fantástico, que es un gran corredor, no lo tiene que demostrar a estas alturas, y que es una verdadera pena que no pueda estar corriendo las grandes pruebas del World Tour, ¿no? Corrió al comienzo de la temporada, el Tour de San Juan, y luego ya ha tenido que dedicarse a pruebas menores, que es fundamentalmente en el continente americano, ¿no? Suma 19 victorias, muchas victorias, 5 más que Tadej Pogacar, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a entrar en ese apartado. Es lógico que Superman gane con enorme facilidad, porque es muy superior al resto, y porque los buenos ciclistas colombianos, pues, están corriendo el World Tour y en los equipos europeos. La verdad es que a ellos les ganó, precisamente, también el Campeonato Nacional de Colombia al comienzo de la temporada. Pero bueno, ratificando su gran condición, demostrando que no se ha venido abajo y que sigue siendo un corredor notable, notabilísimo, uno de los mejores escaladores, da pena. Da pena más allá de la injusticia que pueda provocar el caso, que la injusticia es la consecuencia de las circunstancias que coincidieron en el momento. A ver, ¿alguna vez habéis preguntado, son los equipos de la Unión Ciclista Internacional los que no quieren contratar a Miguel Ángel López, como pasa con Nairo Quintana? No es que haya maniobras orquestales en la oscuridad, ni manos negras, ni nada, pero cada uno de los equipos que tendría la oportunidad de fichar un corredor interesante no lo quieren hacer, y de hecho, lo dejó fuera el equipo hasta nada, a pesar de que tenía contrato en vigor, y con el riesgo de pagar, que se le han neutralizado ahí el aval de 1.700.000 euros que tiene depositado la Unión Ciclista Internacional para acceder a las peticiones que a través de la jurisdicción ordinaria también está presentando y formulando Miguel Ángel López para que le paguen el contrato. Pero digo que más allá de todas esas descripciones, partiendo de la base de que el caso, aunque alcanzó su mayor repercusión en un momento en el que la Guardia Civil le interroga llegando al aeropuerto de Barajas, creo que fue, etc., el caso viene de atrás, viene de unas escuchas telefónicas, y viene de la, entre comillas, porque todo es secreto sumarial, aunque al final tantas cosas se sepan, de que en la investigación hay escuchas telefónicas que implicarían al masajista, al hijo de Vicente Velda, del equipo de la Astana, y al envío que en su momento debió de realizarse de sustancias dopantes para que el giro del año 2022, ya estaba otra vez Miguel Ángel en el equipo Astana, y recordaréis que abandonó abruptamente el giro de Italia cuando empezaba la cuarta etapa. Es verdad que la Guardia Civil tiene registros y escuchas telefónicas que no sabemos en qué medida pueden implicar o no al corredor de haber recibido determinadas sustancias dopantes para mejorar su rendimiento en aquella carrera, y que de resultas de aquella investigación, o del conocimiento de que existía aquella investigación que se había detectado el envío hacia Italia de la sustancia dopante, concretamente de la, se llama menotropina, pues que Superman López abandonó la carrera, va llegando problemas físicos, pero para sorpresa general. Después la temporada transcurrió tan normal que, insisto, Miguel Ángel López terminó cuarto en la Vuelta Civilista a España demostrando su nivel. Pero desde entonces, y más allá de que esté abierto el caso judicial y que se esté esperando una sentencia firme al respecto, que también habrá los recursos oportunos y demás, la pregunta es por qué Miguel Ángel López no puede correr. Y esa pregunta se la está haciendo mucha gente entendiendo que existe algún tipo de mano negra. Es el caso de Nairo Quintana. Nairo Quintana, nos recordamos sexto en la edición del pasado Tour de Francia, y a quien no van a fichar ya en Europa, por más que cada dos por tres salten las noticias de que algún equipo puede estar interesado o no interesado. A ver, a mí no me gusta hacer diferencias, y menos con el respeto enorme que tengo a la figura portentosa de Nairo Quintana, una trayectoria espectacular. Pero bajando al terreno, bajando a la carretera, incluso bajando al pragmatismo, Nairo Quintana es un corredor que a sus 33 años tiene hecho a todo una carrera brillantísima, carrera profesional, pero Superman López estaba haciéndola. Superman López ha empezado la temporada en febrero, cumple años con 29 años, es decir, le quedan 4 o 5 años. Tal y como está la veteranía en estos momentos, mínimo había que decir para seguir rindiendo. Y es terrible imaginar, presumir incluso, que no vaya a poder correr en el World Tour, incluso aunque sea absolutoria la decisión judicial. ¿Me explico? Tampoco Nairo Quintana había violado ninguna reglamentación al respecto que le impidiera correr, sin descalificarlo, como así sucedió, por la ingesta del Tremadol, y nadie lo quiere fichar. Y me temo que esa situación se pueda producir con Superman López. Y a mí me apena infinitamente porque tampoco está el ciclismo para perder activos de ese calibre. Y todo esto viene un poco a colación de lo que estamos viendo, viéndole ganar nueve etapas. Me hacía recordar, a medida que iban pasando los días de la Vuelta a Colombia, de la que apenas he hecho, bueno, no he hecho prácticamente ninguna referencia, pero bueno, en el fondo no trata uno de rebajar en la categoría de la Vuelta a Colombia, pero en cierto modo sí entender que la superioridad, no solo de Miguel Ángel López, también del equipo del Medellín, pues es tan aplastante que es normal que domine. Pero me estaba haciendo recordar las victorias, creo que es el mayor registro que existe, digamos que en los tiempos, no en los tiempos antediluvianos o de antes de la guerra, sino tras la guerra, ¿no? De Freddy Martens. Freddy Martens fue un corredor belga, un sprinter que fue campeón del mundo también, pero que se adaptaba a todo tipo de recorrido. Para los que tenéis alguna edad, pues un corredor parecido a Sunkelly, ¿no? Pero todavía anterior, porque es de la época de los años 60. Freddy Martens ganó en la primera Vuelta a España que yo tuve la ocasión de seguir, año 1977. Ganó la Vuelta de principio a fin, entonces con el mayor naranja, no lo olvido, y consiguió 13 victorias de etapa de 19 jornadas que hubo. Ojo, Vuelta a ciclista a España y con la participación notable del Kassi, del Pekka de la época, entre otros con el inolvidable Chom en Perurena, a quien hemos dicho adiós hace también poco, ¿no? Fue una Vuelta a España en la que un ciclista ganaba 13 etapas, de todo tipo, pelaje y condición, en el sprint, etapas duras, en las contraros, que dominaba también magníficamente. Claro, cuando ves ahora la figura de Superman López, salvando las distancias, porque insisto, la participación de la Vuelta a Colombia no tiene Sanjundia, porque fundamentalmente no están los corredores, los grandes corredores del World Tour, disputando las carreras europeas, y porque la superioridad de Medellín es muy notable y palmaria, pero no deja por ello de ser un registro formidable y ganar nueve etapas de diez, a que no hay ningún registro precedente en la Vuelta a Colombia. Lo pregunto desde la ignorancia, porque tampoco he tenido tiempo de mirar tantos detalles, ni por menores, pero estoy segurísimo de que no, ¿no? Y teniendo más o menos importancia, la que cada uno le quiera dar, ojo, nueve etapas de diez, lo que sí hace es acercarnos otra vez a la figura de Miguel Ángel López y la reflexión obligada. Hemos llegado a un punto en el que no solo hay que serlo, sino parecerlo, como la mujer del César, ¿no? No solo hay que ser honrado. Nadie dice si Miguel Ángel López ha caído no en culpa, lo tendrán que decir los jueces. Lo que sí parece ya escrito es que aunque no haya sentencias en contra, más allá de que luego hasta ahora le tenga que pagar o no la ficha convenida, va a ser muy difícil que ningún equipo profesional firme a Superman López. Y esa es una desgracia para el cilismo. Primero, por lo que supone de injusticia. Y segundo, por la impotencia del propio corredor. Es verdad que es un aviso para navegantes, para que nadie ande en aguas procelosas, pero no es menos cierto que la historia del cilismo está plagada de casos de positivos, de corredores que en un momento determinado cumplieron su sanción y aquí paz y después gloria. Nadie les permitió, les impidió continuar con el ejercicio de su profesión. Y ahora está ocurriendo. Ocurrió con Quintana, cuyo caso es duro, pero insisto, ya tiene toda una carrera, brillantísima carrera hecha, y está ocurriendo con Superman López, que está todavía por hacer y por conseguir grandes gestas mucho mayores de las que ya de por sí ha logrado en el calendario ciclista internacional. Yo no soy quien para decidir, obviamente, afortunadamente, diría si soy quien para recordar su figura y si soy quien para preguntar ¿a qué jugamos? ¿A roles o a setas? ¿Ponemos sanciones o no ponemos sanciones? Porque cualquier corredor y cualquier ciclista que se vea involucrado en un caso de dopaje automáticamente va a ser apartado del circuito. Pongamos las cartas encima de la mesa y si es así, que sea igual para todos y por lo menos no se entenderá como agravio lo que en estos momentos están padeciendo Nairo Quintana y Miguel Ángel López. Y no pongo la mano en el fuego por nadie. Simplemente, insisto, precedentes hay durante muchísimos años de la historia del ciclismo en donde quien la hizo, la pagó. Aquí, haciéndola o incluso no haciéndola, no es que la pagues, es que te eliminan de la competencia. Y a mí eso, sinceramente, no me parece justo. Y lo quería reflejar, lo quería recordar, quería hacerme eco obligatorio también la proeza del corredor colombiano. Y, en fin, si alguien tiene a bien adentrarse en esta historia, buscarle alguna solución o defender los intereses de los ciclistas profesionales, creo que hay una asociación que en ese sentido tendría que haber dicho algo y no ha dicho ni media palabra. Gracias, amigos. Gracias, amigos.